El 7 de noviembre de Tapalqué cumple 160 años. Entre el 4 y el 12 de noviembre, disfruta de las actividades que tenemos programadas para toda la familia. Desfile gaucho. Espectáculos artísticos culturales. Fiesta criolla en la sociedad rural. Acto protocolar y desfile de instituciones. Celebramos la fiesta del cantón con la tradicional vaca con cuero. Te esperamos para celebrar en comunidad. Municipalidad de Tapalqué.